En este vídeo pongo a prueba la Apple Watch Series 10 frente a la mejor réplica del mercado. Dos relojes con una diferencia de precio de 400€ y con un montón de sorpresas. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy os traigo una comparativa que me habéis pedido muchísimo en el canal. He puesto a prueba la Apple Watch Series 10 frente a su mejor réplica, el Hello Plum. Al menos sobre el papel, esta comparativa no tiene ningún sentido. Entre ambos dispositivos hay una diferencia de precio de 400€ y ofrecen propuestas totalmente diferentes. Pese a esta diferencia de precio, creo que es muy interesante mostraros todo lo que ofrecen ambos dispositivos. Soy consciente de que hay usuarios que no se quieren gastar lo que cuesta un Apple Watch pero quieren una experiencia un poco parecida. Los he comparado punto por punto para mostraros todas sus diferencias. Quédate hasta el final porque te vas a llevar más de una sorpresa. Empiezo el vídeo dando un poco de contexto sobre ambos modelos. Voy a mostraros todas las versiones disponibles y lo que cuesta cada uno de ellos. El Hello Plum está disponible en un tamaño único de 46mm y se puede encontrar en tres opciones de color que tienen distintos acabados y opciones de correas. Su precio se encuentra entre 32 y 38€. La presentación ha seguido la línea del modelo original con esta caja rectangular de color blanco. En su interior viene el reloj, la correa escogida, la base de carga magnética y un folleto de instrucciones. El Apple Watch Series X está disponible en versiones de 42 y 46mm, en acabado en aluminio en titanio y en tres opciones de color diferente con distintas configuraciones. La versión más económica parte de 449€ y la más cara se va por encima de 1000€ con las correas premium. La presentación sigue en la misma línea que en las generaciones premias. Viene en esta caja blanca con una solapa que tiene descripciones sobre el reloj. En su interior no viene el reloj, la correa escogida, la base de carga y el folleto con información. Lo que más llama la atención entre ambos dispositivos está en la diferencia en el precio. Tened en cuenta que hay más de 400€ entre lo que cuesta cada uno de ellos. Con todo puesto en contexto, voy a centrarme en lo más sorprendente entre ambos como es su diseño. Y es que pese a la diferencia de precios son muy muy parecidos. Ambos dispositivos siguen el mismo diseño por el que lleva apostando Apple desde la primera generación. Y estamos ante dos dispositivos que tienen formato cuadrado y bordes redondeados. Ambos han apurado su pantalla al máximo uniéndose prácticamente con los biseles. Y también muestra una marcada curvatura en la parte frontal. En ambos dispositivos se encuentra la misma configuración de dos botones. Un botón principal que hace decorar una giratoria para movernos por la interfaz. Y un botón secundario que nos lleva a los ajustes rápidos. El Apple Watch que yo he comprado es de 46mm, así que a nivel de dimensiones son prácticamente idénticos. Y sorprendentemente el Hello Plum tiene una pantalla ligeramente más grande y que está mejor aprovechada. Como viene siendo habitual en estas réplicas más avanzadas, nos encontraremos con el mismo sistema de correas y con imitación de las propias correas. Podéis intercambiar todos los modelos quedando perfecta entre ambas. Y de hecho vais a poder encontrar a 100 opciones en Aliexpress con precios que parten de 2 o 3€. A nivel estético y con ambos colocados en las muñecas, prácticamente nadie encontraría diferencias entre ambos. Pero si nos analizamos un poco más a detalle sí que veremos algunas diferencias. El Series 10 cuenta con un acabado metálico. Está disponible en dos variantes de titanio y aluminio. La réplica, sin embargo, cuenta con un acabado metálico en relación de zinc. El Series 10 viene con una curvatura más marcada en la pantalla. Esta no se aprecia tanto en la réplica. El modelo original cuenta con certificación de resistencia 5TM. Podemos nadar con él y sumergirlo a 50 metros. La réplica, sin embargo, viene con IP67. Yo aún así no recomiendo mojarlo por si acaso. La corona giratoria y botones aportan una respuesta mucho más premio en el modelo original. En el Hello Plum los botones están un poco sueltos y no responden tan bien. Y la gran sorpresa a favor de la réplica es que tiene un frontal que está mejor aprovechado. Los biseles no son tan simétricos pero están mejor aprovechados. Obviamente la experiencia de acabados entre ambos dispositivos no son equiparables, pero no deja de ser sorprendente lo bien que hacen estas réplicas. Es muy difícil encontrar diferencias entre uno y otro. Continúo el vídeo hablando de las funciones y posibilidades que ofrecen ambos relojes. Por un lado tenemos un reloj con un sistema avanzado y por el otro tenemos una réplica que emite algunas de las funciones. El reloj de Apple viene con WatchOS 11.0. Es la nueva versión del sistema para relojes de Apple y con experiencia va a ser lo más parecido a tener iOS en la muñeca. El sistema nos muestra una interfaz con todas las aplicaciones en burbujas y tendremos la opción de mover una por todas ellas con la corona giratoria. Dispondremos del nuevo panel de ajustes pulsando el botón secundario y también tenemos la nueva interfaz de tarjetas y widget con accesos directos. Y ya en cuanto a la experiencia, tenemos lo más habitual con WatchOS. Dispondremos de un amplio catálogo de esferas personalizables, podemos cambiar entre todos los colores y parámetros que se muestran y también se encuentran las tres nuevas esferas. Tendremos a nuestro alcance la App Store que acaba de funciones avanzadas, podemos utilizar mapas para seguimiento de trayectos, aplicaciones multimedia como Spotify con nuestras listas, nuestras aplicaciones favoritas de mensajería o un montón de aplicaciones de utilidad. Dispondremos de las nuevas funciones como dictado por voz, gesto de doble toque, dedición de caídas y accidentes, incorpora NFC compatible con pagos directamente en el reloj. Tendremos acceso a la galería de imágenes para visualizarlas en el reloj, podemos responder notificaciones con respuestas rápidas o con el teclado, podemos realizar llamadas o utilizar el asistente de voz utilizando el micrófono y el altavoz, podemos reproducir músico contenidos directamente en el altavoz o con unos auriculares y también podemos controlar dispositivos de Apple y accesorios de sistema. La réplica cuenta con un sistema actualizado que emite WatchOS 11.0 al menos a nivel estético. Tendremos acceso a todas las aplicaciones en burbujas y nos podemos mover por todas ellas utilizando la corona giratoria. Incorpora el panel de ajustes rápidos utilizando el botón secundario y también la interfaz de tarjetas y widget deslizando de abajo a arriba. Y ya en cuanto a la experiencia, sí que vamos a ver que es un reloj mucho más limitado pero que viene con algunos puntos muy interesantes. Dispondremos de un amplio catálogo de esferas personalizables, vamos a tener la opción de modificar algunos de sus parámetros y casi todas se imitan a las originales incluyendo las nuevas esferas. Incorpora una galería de imágenes para visualizar nuestras fotografías favoritas. También cuenta con almacenamiento para música con la opción de vinculado auriculares o utilizar el altavoz. Podremos realizar llamadas y grabar notas de voz con el micrófono de altavoz incorporado. Cuenta con algunas utilidades de inteligencia artificial como acceso a GPT y también podemos recibir las notificaciones de nuestras aplicaciones favoritas, lo que no vamos a poder hacer es interactuar con ellas. Creo que a nivel de funciones y sistema no hay mucho más que aportar, la diferencia entre ellos es más que evidente. Y es que son dos relojes de categorías diferentes. Una de las diferencias más notables entre ambos está en el apartado de salud y deporte. Es aquí donde se empieza a justificar la diferencia de precio. Y es que el reloj de Apple viene con uno de los apartados deportivos más completos en todo el segmento. Viene con los nuevos sensores de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre de tercera generación, electrocardiograma, nueva antena GPS, sensor de temperatura, altímetro, profundímetro y brújula. Además incorpora las nuevas funciones que han añadido por software. Tenemos detección de hernia del sueño, mapas sin conexión y los nuevos modos deportivos. Toda la información y parámetros han sido muy buenos y son toda una garantía para mediciones deportivas. La información de actividad diaria es excelente. Paso, sueño y calorías están muy bien establecidos. Con los entrenamientos ocurre exactamente lo mismo. Todas las mediciones y actividades son precisas en todos los parámetros. Podremos realizar una medición muy avanzada en prácticamente todos los deportes y también podremos utilizar la interfaz de salud de Apple Fitness. Y ya en cuanto a la réplica viene con un apartado bastante básico y con algunos parámetros de pega. Viene con sensores de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, brújula y altímetro para exteriores y más de 170 modos de entrenamiento. El reloj va a cumplir decentemente el nivel de medición de actividad diaria. El sueño, los pasos o consumo de calorías ha sido bastante bueno. Sin embargo el nivel de medición de actividades ha sido inservible. No identifica la subida de intensidad o el aumento de pasos en entrenamientos y al final la información siempre es mucho más baja que todo lo establecido. Como ocurre con el apartado de funciones, este apartado deportivo es uno de los que muestra una mayor diferencia entre ambos relojes. No recomendaría esta réplica ni ninguna otra si queréis una medición fiable de entrenamientos. Voy a pasar ya a hablar de las pantallas donde nos vamos a llevar dos muy buenas sorpresas. El Apple Watch viene con un panel AMOLED de 1,96 pulgadas en la versión de 46 milímetros. Cuenta con un nivel de brillo de 2000 nits y con tecnología LTPO para ajustar la tasa de refresco. La experiencia a nivel de pantalla es de sobresaliente. Llama mucho la atención cómo se une la curvatura con los biseles con una apariencia infinita. La nitidez es excelente con unos colores vibrantes y llamativos y el nivel de brillo se visualiza de 10 en exteriores. Además cuenta con una regulación automática que funciona excelente. Creo que a nivel de mercado estaría en un top 3 de pantallas. El Hello Bloom viene con un panel AMOLED un poco más grande de 2,04 pulgadas y con una resolución de 368 x 448 píxeles. El panel es sorprendentemente bueno si tenemos en contexto de su precio. Los colores respuestas a tanta nitidez están a la altura. La visualización de todo el contenido es excelente con un frontal que está aún mejor aprovechado que el original. Y el nivel de brillo también es excelente por lo bien que se ve en exteriores. La única pieza que le encuentro es que no cuenta con regulación de brillo automático. Evidentemente el panel del Apple Watch es mejor y no hay discusión, pero la calidad del Hello Bloom es sorprendente y más teniendo en cuenta su precio. Viene con una pantalla muy muy buena. Termino con la comparativa hablando de la batería, donde también nos vamos a llevar una muy buena sorpresa. El reloj de Apple viene con una batería desconocida. La marca nos indica 18 horas de uso continuado que se pueden extender a 36 con los modos de ahorro de energía. En mi experiencia me ha aportado un día y unas horas de uso continuado. Cuando me despierto lo tengo más o menos al 18 o 20%. El modelo réplica viene con una batería de 300 mAh. Según la marca te puede hacer una media entre 4 y 5 días de uso continuado. En mi experiencia me ha aportado 3 días y medio, unas cifras que te pican directamente al modelo original. Evidentemente la diferencia entre baterías es por todas las funciones y posibilidades de cada uno, pero obviamente llama mucho la atención que la réplica triplica al modelo original. Hasta aquí la comparativa entre la Proco Series 10 y su mejor réplica. He querido mostraros todas las diferencias entre ambos dispositivos. Como os he dicho en la intro, es una comparativa que no tiene mucho sentido. Y es que lo único que se parecen es en el diseño y algunos apartados de software. Pero soy consciente de que hay usuarios que no se quieren gastar mucho y quieren este tipo de alternativas. Y es que el Apple Watch Series 10 parte de 449 euros en su versión más económica, mientras que el Hello Bloom se puede encontrar por 35 euros. Hay una diferencia muy muy exagerada. Y una vez dicho esto, quiero sacar tres conclusiones. Si te gusta el diseño del Apple Watch y quieres un reloj para tu uso diario, para recibir algunas notificaciones y para tener utilidades como música, fotos o llamadas, cómprate el Hello Bloom porque te vas a llevar una muy buena experiencia por 35 euros. Si quieres una alternativa real al Apple Watch pero que sea más económica, entonces vete a por un Series S o por una versión un poco más antigua. Vas a tener el 90% de opciones que ofrece este reloj, pero con un precio más ajustado. Y si ya estás acostumbrado a tu Apple Watch y quieres una mejor opción, entonces te dan salto al Series 10 porque es un relojazo y sé que no te va a decepcionar. ¿Qué os ha parecido la comparativa? ¿Estáis de acuerdo con todas mis conclusiones? Dejadme vuestra opinión en los comentarios que os voy a leer. Yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que den like o activáis al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!